Largaron el clásico 10 del agrónomo, rápidamente asume el comando, por el lado interior de la pista el número 1 corre con ventaja sobre el número 2 y por el lado interior de la pista reza su carga en 3, 50 metros finales, hay lucha en la vanguardia entre el 2 y el 3, 50 metros, hay lucha entre el 2 y el 3 y cruzaron el disco.